Buenas tardes nuevamente. Bienvenidos al webinar alternativas nutricionales para el alto desempeño y rentabilidad en pollos de engorde y postura comercial. Webinar dictado por el ingeniero Florencio Eusebio Capcha, ingeniero sotecnista de la Universidad Agraria La Molina con estudios de maestría en nutrición animal, profesional con 42 años de experiencia, ingresó a trabajar en Molinos Mayo como asistente en nutrición el año de 1981 y se retiró como gerente técnico de San Fernando en 1996, teniendo como responsabilidad el área de nutrición y el área de investigación y desarrollo de todo el grupo. Actualmente provee soporte técnico y formulación en la elaboración de alimentos balanceados para aves y apoyo en el diseño de programas de alimentación, manejo de pollos de carne, ponedoras, reproductoras y pavos. Es miembro de la Poultry Sensei Association y del Colegio Ingeniero del Perú y del Comité Consultivo del Programa de Maestría de la Universidad Agraria La Molina. Ingeniero Florencio. Gracias. Muy buenas tardes, muy buenas noches creo ya. El día de hoy, pero muy agradecido a todos los participantes por darme tiempo para dar parte de su tiempo para esta charla. Yo voy a tratar un tema realmente, básicamente sobre insumos alternativos y una nueva tendencia de uso de aminoácidos, que no son muy tradicionales, pero que en el futuro debería de serlo, ¿correcto? Y nuestro temario va a ser el siguiente, ¿correcto? Una introducción, la tendencia del precio de los principales ingredientes, insumos alternativos que disponemos, manejo de insumos alternativos, orientándose básicamente a control de calidad y formulación. Como introducción les puedo decir lo que les estaba comentando, voy a tratar de enfocar el tema básicamente en la parte práctica, ¿no? Precios, formulación, considerando que cualquiera de los insumos alternativos de los cuales hables ya han sido probados, ¿correcto? Es decir, no vamos a mejorar los pesos, no vamos a mejorar las conversiones. La idea es encontrar sustitutos que nos rindan, que con cierta herramienta de formulación nos rindan los mismos parámetros productivos, tanto en apoyo como en postura. O sea, no hay insumo mágico que nos ayuda a mejorar, pero sí podemos reemplazar a los insumos que en estos momentos tienen una tendencia a ser muy alto, ¿correcto? Ese es el tema, ¿no? La primera parte va a ser una revisión de precios, la otra parte va a ser algunos alternativos, y después una parte muy práctica que es formulación en postura y formulación en pollo, ¿correcto? Entonces comenzamos con la tendencia de precios. Yo normalmente no he tratado de hablar mucho sobre los precios que comenzaron a subir desde el año pasado, ¿correcto? Como ven ustedes, esta gráfica del precio de maíz, yo he tomado de un trader que muy gentilmente me lo ha cedido. Muy gentilmente me lo ha cedido, ¿correcto? Y vemos claramente acá, pues, que desde más o menos desde agosto del año pasado hay una tendencia hacia la alza de la materia prima. A estas alturas estamos con un precio de materia prima de 190, 200 dólares por tonelada, y ha ido subiendo hasta más o menos a fin de año del año 2020, ¿correcto? En la cual ya está marcadamente alto, y la tendencia es definitivamente alcista, ¿correcto? Esta data está dada al día 26 de abril, ¿correcto? Y más o menos en estos momentos, el día viernes tomé esta data, el día viernes, sí, pregunté, el día viernes estábamos alrededor de 300 dólares, este lunes que ha pasado subió a 320, y si no me equivoco el miércoles ha subido a 330, 340 dólares por tonelada. Son precios que nunca hemos visto, ¿no? Pero obedece a una tendencia y que probablemente no va a bajar. Yo tenía la esperanza de que el maíz, pues, como todos, ¿no? Siempre había un hipo de cuatro o cinco meses y luego se popularizaba, ¿no? ¿Correcto? Entonces, este, vamos a tener precios altos. Yo calculo, y de lo que me comentaba, por lo menos todo el año. Y tal vez un poco más alto de lo que se indica acá. Por eso hay razones, ¿no? Problemas políticos, problemas entre Taiwán, China, Estados Unidos, ¿correcto? Problemas de crisis política. La pandemia, pensábamos que iba a ser un factor que iba a ayudar a bajar los precios, y ha sido al contrario, ¿correcto? Aparentemente ha hecho que esto se vuelva más complicado realmente en el mundo. Entonces, tenemos un precio definitivamente al cista del maíz, y con la cual debemos de trabajar, y eso va a ser una realidad probablemente durante todo el año, ¿correcto? Y pensemos que el maíz, pues, es el 60, 70% de nuestra fórmula, ¿correcto? Los precios de la soya, igual, todo el 2020, una tendencia al cista. En enero, más o menos en enero, subió casi a 600 dólares, 620 dólares, y hay una tendencia hacia la baja, pero nuevamente está repuntando. Hoy día la soya está oscilando entre 540, 530 dólares, ¿correcto? Y probablemente con una tendencia a la alza, ¿correcto? Entonces, digamos que maíz y soya, que son el 80% de la materia prima, tienen una tendencia a la alza. ¿Qué pasa con el frijol soya, que es la materia prima para producir torte de soya y aceite de soya? O sea, sigue la misma tendencia casi que el maíz, ¿correcto? Lo ven claro, desde el año 2020 y en todos los 2021 hasta el 26, abrimos una tendencia al cista, probablemente persista, ¿correcto? El otro insumo importante que es para nosotros el aceite de soya, que es muy usado en la parte arícola, como la fuente de materia prima, soya integral y aceite de soya, realmente, ¿no? ¿Correcto? Entonces, tiene la misma tendencia que el maíz. O sea, la fuente de energía tiene una tendencia a la alza, la fuente de proteína, como la soya, también tiene una tendencia menos acentuada, pero igual, tiende a subir. Entonces, en general, toda la materia prima, que es torte de soya, aceite de soya integral, maíz, que más o menos entre ellos componen casi el 95% de las fórmulas, están al alza, ¿correcto? Entonces, eso implica que nuestra fórmula va a subir y nuestros costos de producir tanto de pollo y huevo van a subir. Nos tenemos que olvidar de los precios, de los costos de pollo de 3.80, 3.60 kilos, o de un huevo de 3 soles, 3.20, ¿correcto? Yo calculo, de forma así, a muy grosso modo, que hoy día los precios están alrededor, en el caso del pollo, 4.70, 4.80, ¿correcto? El kilo. Y el huevo debe estar oscilando 4.50, 4.40. El problema es si podremos trasladar estos costos a nuestro cliente, a los consumidores de tanto de huevo y huevo. Más la crisis que tenemos con la pandemia, la crisis económica que tenemos con la pandemia, no sé si lo podrá soportar nuestro cliente. Entonces, tenemos que buscar alternativas, ¿no? Tenemos que buscar alternativas y ver cómo bajar, o dejar de bajar el consumo de estos ingredientes. No hay otra manera de sustituir. Por más adentivos, enzimas, maximizamos fitasa, maximizamos enzimas, combinamos enzimas, abogamos promotores, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a lograr que el costo baje, pues, 20, 30 centavos más. Bajará a 5 centavos, 10 centavos, no podemos más. Entonces, tenemos que buscar otro tipo de insumos alternativos que nos pueden ayudar a bajar el costo de alimentos, y por ende, el costo tanto del pollo como del huevo. ¿Correcto? Y a eso vamos. ¿Qué tenemos como insumo alternativo, no? ¿Qué tenemos como insumo alternativo? Lo más común es, ¿no? Y probablemente, yo voy a tratar muy rápido esto, porque es algo bastante triado, y que creo que muchas personas lo han tratado, muchos profesionales lo han tratado. Tenemos torta girasol, ¿correcto? Que es un buen reemplazo, pero, este, muy estacional, solamente hay por épocas. Al igual que la pasta de algodón, había mucho antes en el Perú, pero hoy día se ve muy poco. Y si hay, está a un precio muy alto. Sorgo sigue la misma tendencia que el maíz, o sea, no creo que sea una materia de prima asequible. Aceite palma se usa en el Perú, mucho en la selva, en la parte de la selva, con buenos resultados, pero el problema es que el aceite de palma también está en bolsa, o sea, sigue la misma tendencia que el aceite de palma. Complicado, ¿no? Los estilados de grano de maíz, que es un subproducto de la producción de etanol, sigue la misma tendencia del precio del maíz, o sea, tampoco. Y en el Perú tiene el problema de, tiene una tasa de la selva. Harina y galleta, que es un subproducto que se ve en el país, también es de muy poca disponibilidad, muy poco volumen, o sea, ayuda, pero no hay mucho volumen. Tenemos la harina y pescado, que hace 30 años se usaba, pues, en un 10, 20, 10, 12% de la fórmula, hoy día no se emplea, solamente lo usamos en alimentos preiniciales para mejorar peso, de arranque, el 3, 4%, pero ya no lo ponemos en otras fórmulas finales, porque es carísimo, cuesta dos veces y media más que la, que la torta de soya, o sea, no es viable su uso, por más bueno que se tiene esta materia prima. Tenemos alternativas como harina y carne, que es disponible, harina y pluma también se ven en el país, y harina y visera. La harina y pluma y harina y visera, tengo entendido que es producido y bastante común por las empresas que tienen rendering, o sea, lo que tiene camales, obviamente tiene la posibilidad de producir harina y pluma y harina y visera, ¿correcto? Y en este caso, si una recomendación general es nunca mezclar, para producir y mezclar la harina y pluma y harina y visera, siempre es bueno separarlas, porque la harina y pluma tienen una temperatura de hidrolisado y la harina y visera tiene otra temperatura de cocinado, entonces son productos que deberían manejarse independientemente de su proceso. Y disponemos la harina de carne y hueso, que es en lo que vamos a poner énfasis. Ahora, lo que yo voy a hablar hacia adelante, voy a poner énfasis en la harina de carne y hueso, pero los conceptos, los criterios, el manejo de fórmula, el manejo del control de calidad, va a ser muy similar para la harina de carne, para la pasta de algodón, para la torta de girasol, para la harina de visera y para la harina de pluma. ¿Por qué? Porque son productos de muy variables, que tienen bastante variabilidad, que hay que tener un buen control de calidad, son factibles de usarlo, ojo, no hay ningún problema, con igual el resultado, como comentaba al principio, tanto para peso, conversión, producción de huevo, pero tenemos que tener mucho cuidado por la variabilidad y un buen control de calidad. Entonces, los conceptos que yo voy a hablar ahora, hacia adelante, voy a hablar mucho sobre la harina de carne, pero es aplicable para cualquiera de estos, de estas tres, más dos, de estas cinco, cinco materias primas, ¿correcto? por si acaso, ¿no? Entonces, cuando haga preguntas, si usted pregunta cualquier de sus insumos, de esos cinco insumos, no hay problema, se le puede contestar. ¿Correcto? La harina de carne y hueso, ¿qué tenemos que hacer para poder usarlo? ¿Correcto? Como comentaba, es un producto de mucha variabilidad, un producto muy variable, pero controlable. Entonces, tenemos que hacer un mayor control de calidad, nada más, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos que analizar? Debemos analizar su proteína, grasa y cenizas. Debemos analizar antioxidante, porque este producto tiene 10%, 9, 10% de grasas, entonces, es factible oxidarse y debería usarse antioxidante. Y una manera de chequear es que ve la cantidad de antioxidante, ¿correcto? Ver su perfil de aminoácidos, ¿correcto? Muchos proveedores nos entregan su perfil de aminoácidos de su producto, pero son productos en un momento puntual, en un momento X, como les repetía, este es un producto variable, que en un momento dado puede tener un perfil, y si usted analiza de acá, dos meses, probablemente tenga otro perfil de aminoácidos. Entonces, lo más práctico, y práctico, confiable, digamos, es determinar su perfil de aminoácidos, bien ir, que lo puede usted analizar cada semana, cada quincena, ¿correcto? Es más práctico, ¿no? Y aminas biogénicas, ¿no? Lo pongo acá como una pregunta, porque es importante, a veces conocer, porque es un indicativo, estas aminas biogénicas, no es un indicativo de la frescura, de la materia prima, sobre la que se ha procesado este producto. Esto básicamente, por si acaso, sí es para la harina víscera, para la harina carne, no para pasta de algodón, no para girasol, ¿correcto? Lo más conocido de aminas biogénicas, tenemos las sistaminas, tenemos la cutresina, la cadeverina, lo que podemos determinar un momento dado, son las sistaminas, ¿no? Que debería ser, en mi opinión, menos de 500 para este caso, 500 ppm, y nos daría un indicativo de la procedencia, de la materia prima, ¿correcto? Tener más de 1000 ppm, en mi opinión, es peligroso. Debajo de 500 es totalmente manejable. Histamina es lo más analizable, ¿no? Cadeverina, putesina, no creo que se analice acá en el Perú. Hay que darle mucho énfasis al tema de control de calidad, microbiológico, porque este sí es un tema bastante crítico, y tal vez por lo que no, hay mucho temor en emplear la harina de carne y hueso, la harina de pluma, la harina de víscera. ¿Por qué? Porque hay muchos riesgos de este tipo de contaminación, pero hoy día es totalmente analizable y controlable, ¿correcto? Entonces, ¿qué es recomendable determinar? Es recomendable determinar coliformes totales, E. coli, salmonella, eclostridium, coliformes totales, debería ser mayor de 10 unidades formadoras de colonia, E. coli necesariamente, obligatoriamente debe ser negativo, o cero, o ausente. Si usted encuentra uno o dos unidades, debe ser rechazado el producto, porque indica que usted tiene, ese producto tiene contaminación fecal, y no apto para consumo humano ni animal. Salmonella, S.P., normalmente determinado S.P., debe ser no detectado o negativo. Y colostridium prefige, debería ser menor de 10. Mucha gente analiza colostridium S.P., ¿no? Yo sugiero mejor determinar colostridium prefige, porque es el que hace daño. Dentro de la colostridium S.P., hay una variedad de especies, que algunas no hacen ningún daño, o incluso viven en la flora intestinal. El que nos hace daño es prefige, entonces deberíamos determinar perfige. Debería ser menos de 10 unidades formadoras, ¿correcto? Entonces, si usted analiza bien esta parte, controla esta parte microbiológica, este es un producto que totalmente se puede manejar, dado que su parte, si está bien controlada esta parte microbiológica, esta otra parte es manejable, tal como lo vamos a ver posteriormente. ¿Correcto? Ahora, lo otro también que es importante, ¿no? O sea, cuando compremos este tipo de productos, sea plumas, sea carne, harina de carne, sea harina de viscera, deben ser empresas, yo sugiero formales, deben tener un mínimo de registro, por lo menos, con un registro de cenaza, por lo menos, deben tener un jaza, ¿correcto? Para decir, una icuidad, y a un tipo ISO, por lo menos, ¿no? Para poder más o menos trabajar con empresas serias. Porque el problema ese es, como dicen, realmente nos, no nos va bien a veces, porque compramos a empresas informales, por un costo, por un precio, a tema de precios, ¿no? Pero este tipo de materia prima, como he visto, necesita mucho cuidado, y hay que invertir mucho en bioseguridad, iniquidad, para poder sacar un producto de buena calidad. Por lo menos, es increíble trabajar con empresas bastante formales, ¿no? Eso ya, de hecho, ayuda mucho, ¿no? Y independientemente del control microbiológico que se haga a los productos. Ahora bien, ¿qué composición es de la harina de carne y hueso? Les voy a mostrar un ejemplo, no pueden usar esto, pero les sugiero mejor, como les decía, Neshaar Mil, pero es importante que ustedes sepan, ¿no? Que hay mucha data, esta es una data de, la fuente es, la tabla brasileña de 2017, publicada por el doctor Rostaño, y hay data, pues, de aminorcios totales, porcentaje de ingestibilidad, ¿no? Conciente de ingestibilidad, correcto. O sea, la data está totalmente desarrollada, ¿correcto? Entonces, no hay mucho que, pero es preferible trabajar con la data de uno, ¿por qué? Por lo que yo les decía, es un producto muy variable, entonces, mejor es data, de tener data propia, en lugar de usar data de tabla. Usar la data de la tabla, salvo en el extremo, que usted no tenga acceso, pues, a la tecnología, ni a ninguna otra posibilidad de hacerlo, pero, en ese caso, ustedes pueden usar esta tabla, la tabla del doctor Rostaño, son muy buenas realmente, son muy buenas referencias, si no disponen de otra posibilidad, y por eso la presento, ¿no? Entonces, acá, lo que también es muy valioso acá, son los niveles, las recomendaciones de uso, ¿no? Se recomienda usar el 5 o 8% en pollo de inicio, y 5 o 10% de crecimiento, y en pollo de hora, 5 o 10%. Esta es la opinión del doctor Rostaño, en mi opinión particular, yo soy líder, sugiero no emplear en el elemento de preinicio, ¿correcto? Que son los primeros 7 días, no hay mucho efecto, es preferible asegurar el arranque del poquito, y a partir del inicio, a partir de los 8 días, 10 días adelante, usted puede emplear de 5 o 8% sin mayores problemas, ¿no? Y le va a funcionar bien. En caso de postura, se usa niveles, por lo menos lo que estamos manejando, 5 o 7% sin mayores problemas, en la recomendación de 10 no lo uso, yo uso entre 5 a 7%, con muy buenos resultados, sin mayores inconvenientes, ¿correcto? Y el levante, igual, las primeras 3 semanas es mejor usarlo para empujar la poita, y luego en crecimiento, si hay posibilidad y tiene buena cantidad de afrecho, porque esto requiere bastante reviento, ¿no? Entonces, pueden emplearlo si es que el precio lo toman, ¿correcto? Acá está la data igual, este es el original, simplemente lo presento, porque acá está el dato de energía metabolizable, el de energía metabolizable de 2.800 es bastante manejable, aceptable para esta materia prima, ¿correcto? Pero existe data suficiente en varios lugares, ¿no? Ahora, llegando más ya a la parte nutricional, ¿no? Entonces, como les decía, esta es una data de promedio de cuatro muestras, cuatro muestras a las cuales se ha analizado unir, ¿correcto? Y tenemos acá todos los insumos más comunes, tortillas, o integral, harina de pescado, harina de carne, maíz americano, harina de pluma, con su perfil de proteína y su perfil de aminoácidos, lo más importante puesto acá, pues son como 21. Entonces, este, son aminoácidos totales y para poder compararlo, lo que he hecho es llevarlo a todos así como a gramos por cada 100 gramos de proteína. Acá está cada 100 gramos de producto, ¿no? Cada 100 gramos de soya. Acá está como gramos por acá 100 gramos de proteína para poder igualar y compararlo, ¿no? ¿Correcto? Y podemos ver claramente pues que en licina las tortillas, soya, soya integral y de pescado son muy buenas y la harina de carne, el maíz americano y la harina de pluma son bastante bajos en licina, digamos, ¿no? En cuanto a aminoácidos y sufrados, que es metionina masistina, tortillas, soya, soya integral son muy, este, son muy, muy bajos, y los otros son bastante altos, ¿correcto? En cuanto a tristófeno, podemos ver que la harina de carne es bajo, la maíz es bajo, la harina de pluma también que es bajo, ¿correcto? Disculpen un momento, disculpen un momento. Ya, ok, disculpen, ya. Luego, con respecto a isoleucina, podemos ver que es bastante bajo la harina de carne y el maíz y en cuanto a arginina, la harina de pescado es un poco bajo, proporcionalmente y el maíz americano también. ¿Cuál es la idea de este cuadro? La idea de este cuadro es decirle, oiga, cuando yo formule con estos niveles, con mayores niveles de esta materia prima, es probable que empiece a usar en este lado más lisina, por acá vamos a usar más metionina, más lisina, y acá vamos a estar un poco deficiente de pictófano, por acá vamos a necesitar isoleucina y por acá algo más de virginina. ¿Correcto? Es la idea de proporcionalizar y poder comparar, es una forma muy agrosa, ¿correcto? Como le decía también, ese es un punto, el otro punto es lo siguiente, estos productos por su variabilidad, tanto la harina de carne, la harina de pluma por su variabilidad, y esto es lo mismo, como les repito, va a suceder con la pasta de algodón y la torta de girasol, son productos muy variables y a veces de baja disponibilidad de aminoácidos, ¿no? Y acá les presento los porcentajes de digestibilidad de los diferentes de materias primas, ¿correcto? Y podemos ver, por ejemplo, lisina, la digestibilidad de la lisina en la torta de soya es 90%, de la aceita integral 90.9%, la harina de pescado 94%, excelente, y veamos la harina de carne, muy bajo, ¿correcto? Maíz americano, intermedio y la harina de pluma también. Si hacemos ese seguimiento, vemos que toda esta línea es bastante baja con respecto a la torta de soya, entonces, igual la harina de pluma, 52, 73, 51, o sea, en general, el perfil de digestibilidad de aminoácidos de la harina de carne, la harina de pluma, torta de girasol y pasta de agua es bastante bajo, ¿no? Y que hay que considerarlo en la formulación. Entonces, con esto tampoco tenemos que asustarnos, simplemente es la data que ya existe, entonces cuando formulemos lo que tenemos que hacer es muy sencillo, multiplicamos los aminoácidos totales por ese porcentaje y nos da los porcentajes de aminoácidos digestibles que tenemos que meter en nuestra data para formular. Y de esa manera ya ponemos sin igualdad de condiciones a toda la materia prima para poder formular, ¿correcto? La idea del cuadro es esa, ¿no? Decirle, oiga, tenga cuidado cuando formulemos. Entonces, lo otro que también se puede desglasar de acá es que cuando formulemos con productos no tradicionales nos tenemos que olvidar de formular con aminoácidos totales. La tendencia actual es aminoácidos digestibles, creo que casi todos los nisionistas lo estamos haciendo, pero si alguien está usando aminoácidos totales debemos poco a poco ir dejándolo. Podemos dejarlo como una referencia, pero realmente se debe formular hoy día con aminoácidos digestibles, ¿correcto? Que es la tendencia actual. Y con esta data, y existe data suficiente para casi toda la materia prima que disponemos como para poder hacer nuestros cálculos y poder formular. Entonces, no nos preocupemos, es importante saber la data de la digestibilidad, ¿no? Pero no nos asustemos porque es bajo, porque eso lo podemos contrarrestar multiplicando el porcentaje total de aminoácidos con el porcentaje de digestibilidad, ¿correcto? Entonces, ya, ok, ya teniendo esa data podemos ya entrar ya a pensar en fórmulas, pensar en reemplazo, pensar en aterrasar en cosas muy prácticas, en cuánto me puedo ahorrar o cuánto más me va a costar. Yo lo que les decía al principio, el maíz oscila, bueno, estaba a 290, puede conseguir 310, hoy día no está, esta data lo hice el día lunes y realmente el miércoles estaba a 340, ¿no? Entonces, tengo entendido que hay gente que me va a decir, bueno, pero yo, mi maíz me cuesta, pues, lo compró, compró Futuro hace medio año, entonces está costando, te digo, 230 dólares. Pero, y sugiero, cuando tengamos esta tendencia, así, trabajemos con precio de reposición, porque en un momento se acaba el stock antiguo y vamos a tener que necesariamente formular con los nuevos stock. Entonces, es mejor desde ya formular con precio de reposición, porque eso es lo que se viene y eso no es en realidad, porque probablemente lo que están colocando el día de hoy o mañana deben estar colocando esos precios. No tengo hoy día la data de la bolsa, pero, este, debemos tomar los precios de reposición para formular. Correcto, la torta de soya está oscilando de 530, 580, hoy día en el mercado soy integral de 600, 640. Pongo un rango realmente, porque sé que hay una variedad de empresas y con diferentes precios, diferentes estrategias de compra, correcto, pero es más o menos un rango general en el cual está oscilando toda esta materia prima. El aceite de soya 1.200 a 1.500 dólares por tonelada, es de un momento bajo, costó hasta 820 dólares, si no me equivoco. Hoy día, pues, los precios al día lunes y creo que está alrededor de 1.250, 1.500 dólares, correcto. Los aminoácidos con precios variables y con tendencia a subir. Hay mucha especulación, como le decían en el mercado, hay mucha especulación sobre los problemas de la pandemia, los pletes están subiendo, entonces, los aminoácidos están tendiendo a subir, muy variables. Y hay presencia en el mercado ya de arginina y suelucina en el mercado. Ya hace, arginina hace un año y suelucina creo que va a ser medio año, me daño un poco más. O sea, ya hay herramientas que podemos decir, independiente, y bueno, ni hablar, pues, ya de la lisina, metionina, arginina, metionina, lisina, tronina, valina, y chustos, aunque ya están en el mercado, ¿correcto? Con esta data vamos a empezar a hacer algunos juegos de formulación para ver cómo podemos tratar de bajar costo, ¿correcto? Acá les presento ya formulaciones para pollo de carne, una formulación típica de alimento en pellet, le vamos a poner solamente el crecimiento y el costo se lo pone de todas las fórmulas, pero el crecimiento para que veamos que es una fórmula típica, una fórmula muy típica para fórmula pelletizada con un y medio por ciento de aceite, es uso integral, en estos niveles normalmente en crecimiento se usa más de 35, 36 por ciento sumando entre torte soya y soya integral, si sumamos maíz 58, 25 y 10, más o menos tenemos 13, 93 por ciento y si es un y medio de casi 95, 96 por ciento en esta materia prima es importada y son los productos que yo le estaba comentando que han subido, ¿no? Yo acá estoy poniendo unos precios 3.10, 5.70 a la soya, 6.60 a la soya integral y 1.400. Acá está el 95 por ciento en el costo. Si no hacemos nada, nuestro costo será de 494.9 dólares. Hoy día está costando de forma real, este es el costo de un costo. Hace seis, hace ocho, seis meses atrás esto era pues este 80, no, 85, 90 dólares más barato, ¿correcto? Entonces, esto es una realidad. ¿Correcto? El perfil nutricional es con la data de Pellet, ¿correcto? Uno pone 19, sin embargo, la fórmula toma un poco más porque hay una restricción de aminoácidos que lo vemos acá y en el perfil de aminoácidos nos da cuenta que realmente acá está el por qué sube los costos y vemos que en esta fórmula isoleucina viene a ser limitante, ¿correcto? Luego es metionina masistina pero tenemos aminoácidos sintéticos y también lisina pero también tenemos lisina sintética entonces uno de los problemas viene a ser isoleucina como limitante digamos y valina por acá, ¿correcto? Entonces, este, podemos ver acá el resumen el día de hoy este es una unos costos típicos de fórmula de pollo con los precios que le he indicado con precios de reposición o con precios de hoy día mejor dicho, ¿no? No con precios de hace 6, 7 meses ni de 4 meses atrás un preinicio está alrededor de 512 dólares un inicio 506 dólares un crecimiento 494 que es el que le he mostrado y en terminador está 460 dólares si no hacemos nada esto es nuestro costo ¿correcto? ¿qué hacemos si usamos harina de carne? la harina de carne estamos usando alrededor de 53 dólares 530 dólares creo que está 530 535 dólares no lo tengo en la memoria bien pero algo esto está pero estoy trabajando con 530 ¿correcto? si a este a este precio lo toma sin ningún problema y el costo de 494 que vimos anteriormente se va a 483 ¿correcto? lo toma sin mayores problemas y baja la torta de soya y baja la soya integral ¿correcto? reemplazamos pues los insumos más caros y esta fórmula se vuelve más económica ¿correcto? muy sencillo obviamente acá ya está lo que yo les comentaba ya he ajustado todo lo que es aminoácidos digestibles se ha hecho toda la operación que les comenté ¿correcto? para poder tener una esta fórmula no tienen mayores problemas están en uso y obtenemos los mismos resultados que las fórmulas básicas que le llaman las fórmulas normales sin ningún problema estamos usando alrededor de 5 o 6 meses atrás sin mayores cambios en parámetros productivos yo no pienso que usando harina de carne nuestra conversión va a mejorar nuestros pesos va a ser igual y la única ventaja es que vamos a tener una ventaja de menor costo costo de formulación menor costo de producción a la larga ¿correcto? ¿qué va a pasar tu peso? las tradiciones nutricionales son las mismas pero vemos algo interesante vemos algo interesante que se tiene que la isoleucina sigue siendo limitante ¿correcto? también sigue limitante traonina y valina ¿correcto? si hacemos una formulación con harina de carne lo que le mostraba en crecimiento esta fórmula de 494 baja a 483 483 baja 11 dólares y lo que le decía no le muestro las otras fórmulas para no hacerla muy larga entonces vemos que la diferencia de precio de 506 dólares baja a 497 890 494 baja a 483 11 dólares y 450 baja a 10 dólares ¿correcto? más o menos el promedio de todas las fórmulas debe estar bajando de repente 9 y 10 dólares ¿correcto? una empresa que produce un millón de pollos más o menos produce 5.000 toneladas mensuales 5.000 toneladas por 10 son 50.000 dólares mensuales ¿correcto? y 10.000 toneladas perdón claro son 50.000 50.000 por 12 son 600.000 dólares de ahorro en formulación para obtener los mismos resultados de peso y conversión ¿correcto? son los mismos resultados para obtener los mismos peso y conversión ¿correcto? y si la empresa produce más de un millón de pollos obviamente eso va a aumentar bajar 11 dólares por tonelada en el elemento de pollos es realmente impactante ¿correcto? ¿qué pasa si agregamos y soltamos los otros aminibacios? llámese arginina llámese isoleucina arginina hoy día está más o menos alrededor de 7.10 dólares estuvo 10 dólares con el uso que están haciendo algunos productores bajó a 7.10 lo consigue la fórmula de preinicio ya la toma ¿correcto? el costo baja ligeramente toma ¿correcto? en el inicio también toma la harina de carne y toma isoleucina o sea hace una fórmula mucho más manejable y mucho más económica ¿correcto? en el crecimiento toma isoleucina ¿correcto? toma harina proteica o sea quiere decir que estos insumos y la isoleucina está alrededor de 9 dólares y triptófano creo que está alrededor de 13 dólares ¿sí? 13 dólares ¿correcto? el terminador toma algo de triptófano o sea nos hace estos estos aminibacios nos hacen mucho más fáciles poder formular y poder bajar costos de la fórmula ¿correcto? en el resumen ¿correcto? esta es la fórmula normales esta es la fórmula con harina de carne y aminoácidos digamos no tradicionales llámese alquilina llámese oleucina y obviamente el costo baja un dólar acá por la alquilina bajo un poquito acá ¿correcto? por ahora ayudo poco y acá le va un resumen acá están las fórmulas base las fórmulas originales las fórmulas estas son las fórmulas con harina de carne fórmulas con harina de carne esta es la fórmula con harina de carne más aminoácidos y acá le presento un resumen porque esta es la diferencia ¿no? acá es el ahorro de los 8, 95 11 dólares por la harina de carne y si agregamos los aminoácidos estamos bajando un dólar 10, 9 dólares 11 dólares y 10 dólares ¿correcto? la idea de este cuadro es decirle oiga usemos y sumo no traicionar usemos arena de carne y soltemos pues rompamos los paradigmas yo tengo entendido que hay nutricionistas que están usando arginina y su alucina triptófano pero hay un buen grupo que a veces tenemos un cierto temor a los cambios a usar mi mensaje es el siguiente usemos no tengamos miedo rompamos nuestro paradigma empleemos estos insumos porque nos ayudan a bajar costos los resultados van a ser muy similares hay mayores cambios probablemente digamos que va a haber algo de problema menos problema entérico porque al tomar menos soya bajamos menos fibra como la soya tiene parte de fibra al entrar menos soya entra menos fibra de la soya y la fibra de la soya no es una buena fibra tiene mucho un alto nivel de policicar y un almidonado que afecta un poco al problema entérico entonces al bajar la soya también nos estamos ayudando indirectamente ¿correcto? este es el resumen para apoyo para el caso de postura les he formulado estoy contra el tiempo un momento una fórmula para 28 semanas tres fórmulas una para 28 otra para 39 semanas y una para creo que algo de 60 70 semanas ¿no? porque son digamos las fórmulas tipo que tenemos que tenemos postura esta es una fórmula estándar digamos para postura una edad de 28 semanas consume 105 gramos en invierno se consume 105 gramos por el problema de verano por el problema de temperatura perdón en verano se consume 105 por el problema de la temperatura ¿correcto? entonces tenemos que hacer una fórmula bastante concentrada 2960 para un consumo de 105 nos da un consumo de energía de 310 kilocalorías quedamos de 500 kilocalorías por aves ¿no? lo que es recomendable para esta línea Highline y esto está formulado con todo el patrón de requerimiento de la línea Highline ¿correcto? si son fórmulas estándares ¿no? correcto y un costo de 400 dólares obviamente es altísimo ¿correcto? y acá he resumido todo lo que es el perfil de aminoácidos digestibles y vemos que pues este isoleucido también es bastante limitante ¿correcto? este es el alimento el segundo alimento para 39 semanas de edad con consumo de 112 gramos usa menos o integral no usa aceite 2790 igual si usted multiplica 2790 por 112 no da 300 kilocalorías de consumo con el perfil de aminoácidos de igual manera hay isoleucina limitante ¿correcto? y esta última tercera y ya incluso agarra frecho ¿correcto? con 2690 pero usted multiplica 2690 por 116 no da 305 310 310 kilocalorías ¿correcto? digamos que estas son fórmulas típicas y hoy día las fórmulas típicas con maíz soya algo de frecho y aceite nos está rindiendo para digamos este es la fase de 1,430 en un intermedio de 377 y para una gallina de 72 semanas está costando 360 dólares ¿no? con estos costos nuestro precio pues del huevo con estos costos con estos precios de alimentos nuestro costo del huevo está alrededor de 450 460 ¿no? un poco alto ¿no? ponemos la harina de pescado ¿no? y nuestro costo baja de 430 a 418 ¿no? impactante porque baja bastante la soya y el aceite ¿correcto? entonces ayuda mucho para pollos de 28 semanas si lo usamos 5% para la fórmula de 39 semanas baja el costo de 377 371 y baja tremendamente la soya integral o sea va bajando los insumos más caros ¿no? y para una gallina de 72 con un consumo de 116 gramos realmente agarra mucho más a fecho ahora el problema es acá ¿no? si usted logra disponer a fecho que es bastante escaso en buena hora si no lo logra va a tener un problema porque cada vez que use más harina de carne va a usar más relleno y eso va a ser complicado para gallinas con consumo big alto ¿no? entonces acá ya hay que manejarlo de otra manera ¿correcto? pero esa es una realidad hoy ya ¿correcto? hoy ya ya se consigue el nuevo flecho ¿no? entonces un resumen usando harina de carne vemos que en el postura no es más impactante baja el costo 12 dólares porque esta es la solución en el postura 12 dólares y en el postura 2 también 5.08 ¿no? o sea el costo es realmente bastante impactante en postura también ahora ¿qué pasa si uso ya aminoácidos? los no tradicionales que les comentaba suelto los aminoácidos y sigue tomando la harina de carne y sigue y empieza a tomar y soluciona el triptófano a estos niveles ¿correcto? ¿correcto? a niveles mucho más altos que en el postura de carne o sea el efecto es más impactante porque hay más eficiencia y vemos que ya se van cubriendo y acá empieza a ser deficiente más caro el triptófano ¿no? debería bajar el triptófano más pero es un tema de precios del triptófano 13 dólares ¿correcto? pero si ayuda mucho al costo lo mismo sucede con el segundo alimento 350 gramos 150 gramos entra y soluciona el triptófano no entra arginina no es necesario ¿correcto? y el costo sigue bajando y en el tercer alimento también ¿correcto? incluso en algún caso ya no agarre fofato porque la harina de carne tiene buen porcentaje de fósforo disponible entonces a las finales no toma tenga cuidado con este dato porque acá está formulado la fitasa con superdosis entonces si usted usa superdosis fitasa y usa harina de carne a las finales de la campaña no es necesario usar el costo pero tenga cuidado tiene que formular con fitasa a superdosis ¿correcto? y una buena fitasa obviamente entonces usted no necesita se puede manejar por si acaso el resumen sería el siguiente ¿correcto? forma almacenada contra solución usted el ahorro es mucho mayor usando harina de carne más estos aminoácidos tradicionales ¿correcto? este acá vemos acá vemos el resumen fórmula base fórmula con harina de carne fórmula con harina de carne más aminoácidos la diferencia que vimos solo harina de carne y acá harina de carne más aminoácidos ¿correcto? es impactante realmente es impactante cuando usamos sobre todo en postura hemos notado que hay un efecto económico muy grande ¿correcto? no se preocupen como les digo estas fórmulas las estamos usando y nuestros resultados en cuanto a porcentaje de producción conversión peso de la gallina calidad de cáscara son tan similares como las fórmulas que usábamos meses atrás sin harina de carne sin estos alimentos o sea como yo le dije al principio podemos bajar el costo sin debemos bajar los costos del alimento sin alterar los parámetros productivos ¿correcto? ¿qué conclusiones podemos decir de todo esto? la tendencia de precios de maíz soya y su derivado se crean altos durante un buen tiempo lo que he comentado tenemos que ir acostumbrándonos a formular con insumos caros y por mucho por un buen tiempo lastimosamente tengo el problema equivocado pensé que esto iba a durar poco tiempo pero parece que tiene para bastante bastante tiempo o sea acostumbremos a buscar y busquemos más insumos no tradicionales que nos puedan ir a seguir dando costo cuando usted formule con insumos alternativos debemos considerar la variable de insumos de insumos obligatoriamente ¿correcto? si formulamos con insumos totales probablemente si en ese caso no nos va a funcionar la harina de carne de buena calidad ayuda a disminuir los costos de formulación ¿correcto? eso está clarísimo obviamente tiene que ser de buena calidad y acá es algo que sí quisiera enfatizar que debemos de maximizar el uso de los aminoácidos existentes en el mercado llámense arginina ¿por qué? porque hoy día arginina está a 7,10 triptófono 13 dólares y se alucina alrededor de 9 dólares son caros acuérdense que cuando apareció la valina la valina entró con 15 dólares el kilo hoy día la valina bajó hasta creo que a 3,50 hoy ya está pasando 4,10 4 dólares o sea baja ¿por qué? porque ¿qué nos dicen los proveedores? cuanto más usemos ellos producirán más y entonces los volúmenes bajan costos entonces si nosotros empezamos a consumir más de estos aminoácidos obviamente justificados por la formulación estos insumos bajarán y nosotros tenemos mayor oportunidad de usarlo mayor oportunidad de bajar de proteína y mayor oportunidad de bajar nuestros costos y probablemente en el futuro lo que se espera es que ingrese la isoleucina porque el siguiente limitante probablemente sea isoleucina correcto eso sería todo muchas gracias y si hay alguna pregunta encantado creo que ahí les dejo algo de de los auspiciadores muchas gracias y si preguntas no sé si habrá preguntas encantado muchas gracias ingeniero florencio que le habla es Samuel alcalde técnico de la empresa Alimencorp básicamente lo que le quisiera mostrar acá o estamos mostrando es un producto de proteína animal que muchos ya lo conocemos en el sector de la producción que nos dedicamos al consumo al consumo y la producción de materias primas en este caso proteica es un producto elaborado a base de subproductos de materia prima de origen animal que lo interesante que tiene es la presencia de aminoácidos tanto digestibles para todas las especies animales no puede ser pollo gallina cerros y se puede utilizar en la formulación pero nosotros lo que hicimos no es que reemplacemos al 100% la proteína animal dentro de la formulación o sustituyamos la soya sino que es un complemento de los aminoácidos que la soya no tiene y que con la proteína animal se puede regular y mejorar en el tema de la producción perfecto proteica cuenta aparte con todos los parámetros físicos químicos que especifica la norma como son proteína grasa humedad digestibilidad de semillas de acuerdo a nuestra ficha técnica y sobre todo una estandarización inoculidad y una trazabilidad del producto en la empresa contamos con todos los servicios y certificaciones como vemos en la parte inferior tenemos nuestro plan HACCP tenemos nuestro PPM y tenemos nuestro ISO de calidad entonces esto hace que sea un producto altamente óptimo para el consumo y la producción de todo tipo de especies animales perfecto ingeniero eso también queríamos aportar como un complemento dentro de su brillante exposición voy a hacerle algunas preguntas que nos han hecho en la red por favor denme un segundito a ver el señor Orlando nos pregunta los excesos de proteína sin digerir que alcancen el intestino grueso pueden causar disbacteriosis disbacteriosis lo podría responder por favor repítalo por favor puede repetirlo sí dice el exceso o los excesos de proteína sin digerir que alcance el intestino grueso puede causar disbacteriosis correcto totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo pero la idea por si acaso es el concepto actual en formulación es cada vez se baja más la proteína y tratamos de maximizar aminoácidos entonces es recomendable maximizar el uso de los aminoácidos para que el nivel de proteína de la fórmula baje esa es la idea pero es cierto el exceso de proteína no digerida puede ocasionar disbacteriosis problemas entéricos si esto llega al tracto al intestino grueso es correcto alguna otra pregunta si ingeniero otra pregunta que nos hacen es puede comentarnos su experiencia con el uso de hemoglobinas y plasma animal en alimento de aves funciona cualquiera estos dos ingredientes funcionan son la parte de costo es muy bueno y lo hemos probado mucho para la parte inicial tanto de pollo como de postura ustedes saben que en pollo el objetivo es llegar a peso más de 200 gramos mínimo y en postura llegar al estándar más un 5 o 10% sobre el peso estándar en las poitas es un poquito complicado entonces hacemos alimentos preiniciales muy digestibles muy digeribles y usamos pues insumos altamente digeribles hemos usado plasma porcino inoglobinas totalmente usable pero su uso es bajo es entre 1 a 2% el objetivo ahí es bajar la torta de soya y de tal manera que se hace un alimento mucho más digerible se recomienda entre 1 a 2% no más porque por el tema de costo son ingredientes caros pero se usa y recomendable a ver muy bien una siguiente pregunta la harina de carne afecta la pigmentación en pollos de engorde pigmentándole no debería donde la hemos estado usando no ha habido mayores problemas no he tenido salvo que la harina de carne no sea de buena calidad me explico si la harina de carne tiene la grasa oxidada obviamente no va a funcionar entonces como cualquier otra grasa hace daño al pollo y sobre todo a la parte entérica entonces ahora también si tiene un problema microbiológico de hecho por eso le digo cuando empleamos este tipo de materia prima el control de calidad del producto es indispensable y es sugerible incluso tener el producto analizarlo y después usarlo si uno no está seguro de la procedencia entonces si no hay una empresa es mejor analizar previo y usarlo pero podría darse esa opción pero si el producto está bien procesado absolutamente nunca no tenemos problema no se ve problema conforme en género una pregunta más ¿qué recomendaciones para mejorar la calidad de la cáscara dureza y color sobre todo del huevo? calidad bueno hay un tema de otro tipo pero bueno igual lo respondo no se preocupe porque hay charlas sobre esto primero sugerencia revise su pH del agua si está en la costa el pH del agua es alcalino primero recomendación acidifique el agua hay varios acidificantes en el mercado cualquiera funciona y es recomendable acidificar el agua la otra posibilidad es usar mineral reemplazar parte de los minerales inorgánicos por minerales orgánicos funciona muy bien mejorando la calidad del color de la cáscara color y grosor y si su gallina tiene ya más de 45 50 semanas de edad es recomendable manejar hay varios tipos de derivados de vitamina D3 llámese pambón y llámese jaí cualquiera de este tipo de productos les va a ayudar correcto es una manera de poder ayudar a la gallina a mejorar su color porque cuando uno mejora la cáscara casi indirectamente mejora el color por si acaso quisiera aportar algo también ingeniero nosotros hemos hecho muchos trabajos de investigación con el tema de proteica con la harina de carne que nosotros producimos en Aleman Cor y podría también afirmar que con la utilización de una carne de buena calidad también ayuda por el nivel de fósforo y calcio que tiene en el tema claro no solamente de los besos sino que también de la cáscara de la dureza de la cáscara lo más importante que hemos podido observar sobre todo para el tema de gallinas de postura es que mejora el color de la cáscara de huevo lo hace un poco más marroncita oscura creo que normalmente se busca en un productor esto debido al tema de la composición del hierro orgánico que tiene el producto pero el tema de la sangre la hemoglobina entonces también de repente en algo les puede servir ese aporte a los señores panelistas si yo bueno yo realmente no he hecho pruebas de ese tipo pero donde he visto si que cuando usamos harina de carne el nivel de fosfato baja entonces ayuda también en el costo porque al bajar fosfato que es una fuente cara el costo baja así es así es conforme también es eso perfecto de general la señorita Lady Anacredo nos pregunta ¿cómo saber si la harina de carne no puede traer problemas como salmonella ¿es estable? nos pregunta claro por eso le digo lo importante de esta materia prima y el mayor temor es correcto lo que dicen es la parte microbiológica ahí lo primero a partir es del proveedor primero buscar un buen proveedor serio que produzca un producto de calidad y visitar la planta visitar la planta y ver si estás cumpliendo todas las medidas de bioseguridad para cumplir pues todas las normas que por ejemplo tiene HASSAM entonces es indispensable eso y lo otro es lo que le digo analice cada lote de de harina de carne entonces por el proceso debe ser negativo pero salmonella pero hay que analizarlo si nosotros tenemos duda un análisis de salmonella no cuesta mucho o sea y el ahorro que puede obtener formulando calidad de carne es alto entonces yo le sugiero si yo tengo esa duda sencillo mando a analizar y no solamente salmonella analice coliforme E. coli porque E. coli es va a causar un problema entérico entonces analice E. coli salmonella y clostirio perfringes correcto que son los que hacen daño realmente entonces analícelo y no le va a costar mucho el análisis si está negativo perfecto perfecto entonces si está positivo para para el toque entonces yo sugiero ante cualquier duda análisis correcto si ingeniero conforme es muy interesante sabemos que cualquier proceso que no cumpla las medidas de calidad o no cuidar del producto al final vamos a tener problemas y lo que usted menciona es muy cierto o sea una empresa de rendir una empresa que produce productos de proteína animal lo más interesante son los factores de temperaturas de cocción para eliminar cualquier tipo de contaminación bacteriana y también el reforzamiento con el de vidrio bactericida que se tiene que adicionar para poder controlar las reacciones en el tiempo de salmonella coli crostril modos hongos levaduras etc entonces si es algo muy importante lo que usted nos menciona ingeniero aprovecho para decir que lo que mencioné al principio nosotros como Alumincore contamos con todos los procesos HACCP PPM ISO 9001 de calidad y lo importante es eso asegurarle al cliente que el producto sea totalmente inocuo para su empresa así es ya aprovecho la oportunidad Samuel es correcto entonces no no conozco su proceso de ustedes realmente pero el detalle pero si tengo entendido cuando uno quiere mejorar los productos este tipo de producto en el proceso igual que la harina de pescado ojo también se hace en la harina de pescado se usa productos para combatir la salmonella que son a base de ácido fórmico entonces es una mezcla de propión y fórmico y que se adiciona y que uno garantiza pues eliminar la salmonella eso tengo entendido que varios procesadores de carne varios procesadores de harina de pescado lo usan para porque mucha de esta gente por ejemplo la harina de pescado se exporta y tiene que estar garantizado el problema de la negatividad de la salmonella pero ya es parte del proceso de cada empresa conforme en general un par de preguntas más para terminar por favor nos preguntan ¿en qué momento la glicina se hace limitante? no yo no formulo con glicina porque no es un aminoácido esencial correcto pero si es parte de que es correcto bueno voy a ampliar el concepto cuando nosotros bajamos proteínas empezamos a tomar metionina lisina arginina leucina en un momento ya va a ser importante formular teniendo en cuenta la relación de aminoácidos esenciales a no esenciales correcto en ese momento tenemos ya que replantear nuestra forma de formular yo la verdad hasta ahorita no lo considero porque también no estamos bajando mucho la proteína pero cuando bajemos un momento vamos a tener que darle foco a este a este nuevo tipo de relaciones entonces ahí va a entrar todo este lo que está comentando el caballero pero por ahora no lo considero realmente perfecto ingeniero Florencio y la última pregunta yo estoy usando torta de palmiste nos dice Frank para reducir costos también arrocillo en postura esto ¿esto se puede emplear en estos momentos en la formulación? sí excelente excelente yo tengo entendido con el Perú hay mucha gente que está en el palmiste y yo le digo maximícelo en alguna empresa lo usaba hasta 15% el levante sin mayores problemas lo único hay que molerlo pero funciona muy bien y el arrocillo es una fuente buena fuente de materia prima no lo muelan úselo partido correcto úselo partido ningún problema y si tienen arrocillo pueden usarlo para mejorar su calidad de pele se usa mucho como fuente de almidón para mejorar calidad de pele también si lo pueden disponer maximicen el arrocillo es como un maíz puedo usarlo hasta yo tengo experiencia lo estamos usando hasta 25% sin ningún problema sin ningún problema por si acaso ¿Me escucha Samuel? Sí ingeniero podemos continuar hay unas preguntas muy interesantes todavía no se si es no se preocupe no hay problema a ver denme un minutito por favor nos preguntan recomienda usted el uso de proteasas exógenas ¿Cuál es el motivo para poder utilizar estas proteasas exógenas? Ya ok es una pregunta un poquito complicada de responder lo que sucede es lo siguiente entonces nosotros en principio como encima usamos las fitasas las fitasas funcionan han funcionado perfecto no hay ningún problema estamos usando casi todos super dosis excelente sobre las fitasas estamos entrando las famosas carbohidrasas correcto si la NASA si ya está dando muy buenos resultados cuando hemos empezado a evaluar proteasas hemos obtenido resultados muy variables realmente y la explicación es simple porque a veces las enzimas necesitan sustratos correcto y cuando no hay sustratos no funcionan entonces cuando ya usamos nosotros fitasas que rompen no solamente el ácido fítico sino también al momento de romperse se desprenden otro tipo de nutrientes se llaman aminoácidos proteínas minerales cuando la NASA actúa también se rompe el nivel de nutrientes y parte proteína aminoácidos entonces cuando uno ya sobre eso empieza a probar proteasa a algún momento ya no existe sustrato entonces en algunos casos es recomendable usar fitasa más una enzima sea proteasa sea silanasa pero yo sugiero investigar probar bien usar fitasa más carbohidasa más proteasa estamos trabajando en eso yo estoy haciendo pruebas para ver qué resultado pero no me atrevería a todavía a recomendar usar sobre la carbohidasa la proteasa yo sugiero esperar y evaluar primero estamos evaluando no puedo dar una respuesta concluyente perfecto ingeniero una pregunta interesante ¿cómo identificamos una harina de buena calidad? ¿qué parámetros son importantes? estamos hablando de harina de carne sí yo creo que sí una harina en este caso que cumple las buenas características creo que está claro primero evaluar los niveles de proteína correcto su nivel de grasa su nivel de calcio su nivel de antioxidante hacerle una corrida de NIR ¿no? y ahí ya tiene un primer perfil en la parte química y en la parte microbiológica los puntos que le he comentado ¿no? ya me recuento coliformes totales salmonella coestido perfinges y Ecole ¿no? bueno lo que le decía Ecole tiene que ser negativo salmonella negativo coliformes totales máximo 10 y coestido perfinges menos de 10 ¿no? y obviamente en cuanto al nivel de proteína cuanto más alto mejor y al porcentaje de digestibilidad en pepsina ¿no? la digestibilidad en pepsina tiene que ser alta ¿no? lo que también recomiendo en general es analicemos hasta que nos conozcamos al proveedor ¿no? también una vez que ya lo conoce por favor hagamos menos frecuencia de análisis ¿no? la parte microbiológica sí pero la otra parte tiene más necesidad de porque tiene un costo ¿no? entonces por eso le digo es importante comprar un proveedor serio ¿no? entonces pero sí haría esos análisis al principio hasta que yo conozca al proveedor y cuando yo esté seguro ya puedo ir bajando mi frecuencia de análisis a ver ingeniero nos Juan Osorio nos pregunta ¿por qué se genera aminoácido limitante la isoleucina la arginina al usar la harina de carne y cuál es la razón por qué se baja el precio al usar dichos aminoácidos en la formulación? ah porque como le le mostré el cuadro ¿no? donde hay limitación algunos ingredientes son más limitantes si nosotros lo comparamos son por ejemplo le quiero decir por ejemplo la harina de carne o la harina de pluma de hecho su nivel de lisina claro tiene mucha proteína pero proporcionalmente su nivel de lisina es bajo esto se va a entrar obviamente cuando yo formule malisina lo mismo sucede cuando es triptófano o cuando es este isoleucina ¿no? yo pongo los requerimientos y libero los aminoácidos y los pongo los precios si el precio le da la máquina lo va a tomar al momento de entrar isoleucina al momento de entrar la proteína va a bajar y el costo baja eso es una cuestión netamente matemática ¿no? pero todos los ingredientes no tienen un perfil exacto de aminoácidos ¿no? algunos tienen malisina otros más metionina otros más tritófano eso ya se encarga la máquina de balancearlo ¿no? uno lo que pone es el requerimiento correcto y el precio de la materia prima y el aminoácido si en este caso yo formulo con bril si el bril lo toma lo toma y baja el costo ¿no? ya ese es un cálculo netamente matemático ¿no? perfecto ingeniero Florencio yo creo que estamos llegando a la terminación de este excelente webinar agradecerle a usted por su tiempo por tan brillante exposición a nombre de la empresa Alimencor estamos nosotros en constante capacitación permanente con todos nuestros clientes con los nutricionistas y con todas las empresas que se dedican al rubro de la alimentación agradecemos a usted nuevamente ingeniero Florencio y por favor palabras finales para poder terminar este webinar si no gracias a ustedes más bien gracias por la invitación gracias a todos los participantes por las preguntas y si tiene alguna duda tiene mi correo por favor con plena confianza si no es muy amplio se lo escribo la respuesta no hay problema y eso es todo espero que esto les haya ayudado mucho a pensar en replantear a romper paradigmas y a pensar que nuestro futuro está un poco complicado pero los problemas son oportunidades para mejorar correcto y yo lo veo así lo que viene es el futuro es complicado pero es una oportunidad para mejorar y le deseo lo mejor para todos gracias gracias ingeniero y gracias a todos los participantes en esta noche a nombre de Alimencor les agradecemos hasta pronto gracias